Las mejores frutas para aumentar el colágeno. Saludos a todos. ¿Alguna vez se han contemplado frente al espejo anhelando ese elixir de juventud y luminosidad? Aunque apliquen cremas y se hidraten, ¿han considerado el secreto? ¿La herramienta que ha permanecido pasada por alto en su frutero? Exacto, algunas frutas son auténticas impulsoras de la producción de colágeno. No obstante, antes de lanzarse a saquear la nevera, los invito a quedarse con nosotros mientras exploramos a fondo las mejores frutas. Estas no solo deleitarán sus papilas gustativas, sino que también activarán a toda marcha la producción de colágeno. Les aseguro que nunca mirarán el supermercado de la misma manera. ¿Preparados para descubrir nuestras 7 poderosas frutas, qué son los héroes que nos ayudarán a que nuestra piel esté radiante y joven desde adentro hacia afuera? Recuerda quedarte hasta el final del video para que conozcas cada una de estas frutas, ya que la industria farmacéutica no quiere que sepas esta información. Número 1. Kiwi. El kiwi, al igual que Iron Man en la tecnología, es el ingeniero del colágeno. Trabaja incansablemente para construir la defensa impenetrable de tu piel, como lo hace Tony Stark con sus trajes. ¿Sabías que este diminuto tesoro verde es una superestrella para estimular la producción de colágeno? En primer lugar, los kiwis son abundantes en vitamina C. Un kiwi de tamaño mediano contiene casi 70 miligramos de vitamina C. ¿Y por qué es tan importante la vitamina C? Te preguntarás. Bueno, es el componente crucial que contribuye a la síntesis de colágeno. Imagínalo como el hada madrina de tu piel agita su varita y obtén una piel más firme y juvenil. Pero espera, hay más. Además, los kiwis contienen antioxidantes, verdaderos guardianes de las células de la piel. Combaten los radicales libres que causan daño e incluso pueden ayudar a revertirlo. Estas frutas están repletas de otros nutrientes como vitamina K, vitamina E y folato. Son un anuncio ambulante de beneficios para la salud, abordando desde tu sistema inmunológico hasta tu vista. Ahora, pasemos a la parte interesante. ¿Cuánto kiwi deberías consumir realmente? Según los expertos, uno o dos kiwis al día mantienen a raya las arrugas. Vale, puede que haya inventado la última parte, pero uno o dos kiwis al día son una cantidad adecuada para aprovechar todos esos beneficios para la piel. Seamos creativos al incorporar kiwi a tu dieta. Puedes mezclarlo en un batido matutino, cortarlo en cubitos para hacer una salsa de frutas, acompañarlo a la parrilla con pollo o incluso congelar rebanadas para disfrutar de una delicia fría de verano. Incluso podrías volverte atrevido y hacer una mascarilla de kiwi. Así que, la próxima vez que pases por el pasillo de frutas y verduras, observa dos veces al humilde kiwi. Se lo merece. Tu piel te lo agradecerá y, quien sabe, quizás descubras tu nuevo refrigerio favorito. Número 2. Vallas. Las vallas, como los guardianes de la galaxia, son los protectores anti-envejecimiento. Pequeñas pero poderosas, estas frutas forman un equipo impenetrable contra los signos del tiempo. Equipadas con antioxidantes, son los guardianes de tu juventud y bienestar cutáneo en la vastedad del universo de la belleza. Centrémonos en la estrella del cuidado de la piel, la vitamina C. Al igual que nuestro amigo el kiwi, las vallas son una fuente fantástica de este nutriente que impulsa la producción de colágeno. Específicamente, las fresas contienen alrededor de 59 miligramos de vitamina C por taza. Casi toda la ingesta diaria recomendada. ¿Y para qué sirve la vitamina C? Es el colaborador clave en la producción de colágeno, facilitando la hidroxilación de las moléculas de colágeno. Es como tener un pase VIP para el concierto de piel juvenil. Pero espera, hay más. Las vallas están repletas de flavonoides y polifenoles. Estos pequeños guardianes son como los vigilantes de tus células, expulsando a los alborotadores, es decir, los radicales libres que causan daño y aceleran el envejecimiento. Y no olvidemos la fibra. A menudo, la salud digestiva se pasa por alto en el cuidado de la piel, pero un intestino feliz contribuye a un cutis radiante. Además, está el ácido elágico, un compuesto presente en las vallas que ofrece protección contra los rayos UV. Ahora bien, no sustituya el protector solar. Por favor, no te apliques fresas en la cara antes de ir a la playa. En cuanto a la ingesta recomendada, una taza diaria de diversas vallas es un buen punto de partida, ya sea fresca o congelada. Pero antes de salir corriendo a comprar un camión lleno, recuerda, la moderación es clave. El exceso de fructosa no le sienta bien a nadie. Hablemos ahora de maneras divertidas de disfrutarlas. Puedes incorporarlas a un batido, agregarlas a tu avena o qué tal unos cubitos de hielo de frutos rojos. Congela esas pequeñas delicias en tu bandeja de hielo y agrégales agua con gas para una bebida refrescante que estimula el colágeno. Incluso puedes incluirlas en una salsa salada para carnes a la parrilla. Las vallas no son solo para osos ni para frascos de mermelada, son tus aliados rejuvenecedores que iluminan la piel. Arándanos, frambuesas, fresas, elige a tu luchador y que comiencen los juegos anti-envejecimiento. Número 3. Naranjas. Las naranjas, como el relámpago de vitamina C, encarnan el poder de Thor en el mundo de las frutas. Con su riqueza en vitamina C, estas frutas cítricas iluminan tu piel con la misma intensidad que el martillo de Thor que ilumina el cielo. Prepárate para sentir el poder revitalizante de estas deliciosas y jugosas naranjas. Si pensabas que las naranjas solo eran adecuadas para el desayuno o para prevenir el escorbuto en largos viajes marítimos, estás equivocado. Las naranjas son una fuente energética que impulsa la producción de colágeno. Y no solo se trata de la vitamina C, aunque la proporcionan en cantidades generosas. Una naranja de tamaño mediano aporta más de 60 miligramos de vitamina C, superando el 100% de la ingesta diaria recomendada para la mayoría de las personas. La vitamina C actúa como el director en la producción teatral de colágeno. Facilita la combinación de prolina y lisina, dos aminoácidos, para crear procolágeno, el precursor del colágeno. En esencia, prepara el escenario para que la estrella principal, el colágeno, haga su gran entrada. Pero no podemos pasar por alto el potasio. Sí, las naranjas contribuyen a regular la presión arterial. Aunque esto no esté directamente vinculado con el colágeno, es innegable que niveles más bajos de estrés y un sistema circulatorio saludable benefician a todo el cuerpo, incluida la piel. Entonces, ¿cuántas naranjas deberías consumir? Una al día suele ser una recomendación sensata. A menos que estés planeando defenderte de piratas con tus poderes antiescorbuto, probablemente no sea necesario exagerar. Pasemos ahora a la parte más creativa, como incorporar esta estrella cítrica a tu vida más allá de simplemente pelar y comer. ¿Qué te parece una ensalada de naranja e hinojo? Sí, lo escuchaste bien. El crujido dulce del hinojo se complementa con las jugosas rodajas de naranja de manera sutil, un beso del chef. O lleva tu hidratación al siguiente nivel infusionando rodajas de naranja y una ramita de menta en tu agua. Es como un día de spa embotellado. Y para los más aventureros, ¿por qué no probar un salmón glaseado con naranja para la cena? Te aseguro que será todo un punto de inflexión. Las naranjas ya no son solo para el desayuno, el jugo o la prevención de escorbuto. Son una fruta polifacética que estimula el colágeno, mejora la salud y merece un gran aplauso. Número 4. Limón. El limón, al igual que Hulk en su fuerza descomunal, es la versión cítrica del gigante verde. Con su ácido cítrico, el limón desata una explosión de vitalidad y rejuvenecimiento en tu piel. Prepárate para experimentar la fuerza renovadora de este Hulk cítrico en cada gota de jugo y en cada aplicación en tu rutina de cuidado cutáneo. No dejes que su comportamiento ácido te confunda. Este prodigio de los cítricos amarillos es mucho más que simplemente el acompañante del tequila o una manera de desafiar tus papilas gustativas en un video. En cuanto al colágeno, el limón se convierte en el mejor aliado para tu piel. Entremos de lleno en ello. En un solo limón, encuentras alrededor de 31 miligramos de vitamina C, lo que representa más del 40% de tu ingesta diaria recomendada. Esta vitamina C actúa como el contratista principal en la construcción de colágeno, estableciendo los cimientos para una piel firme y elástica. Se les reconoce por mejorar la digestión cuando se añaden al agua tibia, facilitando la pérdida de peso e incluso refrescando tu aliento. Sí, así es, los limones son como malabaristas multitarea, superando a una madre con gemelos, un teléfono inteligente y un latte. Entonces, ¿cuánto limón deberías integrar en tu dieta? Un vaso de agua con limón al día es un buen punto de partida, o simplemente añadir jugo de limón a tus platillos para un toque extra. Pero recuerda, un exceso de ácido cítrico no favorece al esmalte, así que no te lances a morder limones como si fueran manzanas. Ahora, seamos creativos. ¿Qué tal una marinada de limón y hierbas para tu pollo o pescado? ¿O quizás una vinagreta de limón para aderezar tu ensalada? Y para los amantes de lo dulce, la ralladura de limón puede darle un toque cítrico a tus galletas o pasteles. Si te sientes especialmente moderno, ¿por qué no probar a hacer limonada casera? El limón, no solo es para hacer caras o condimentar el pescado. Es una estrella culinaria que impulsa el colágeno y promueve la salud. Así que anímate y bríndale a los limones el amor que merecen. Número 5. Papaya. La papaya, como la viuda negra entre las frutas, es una experta regeneradora. Esta fruta poderosa, al igual que la valiente super heroína, combate las imperfecciones y revitaliza tu piel con una elegancia feroz. No subestimemos esta joya tropical. Es una maravilla que estimula el colágeno y ha obtenido algunas credenciales serias en el cuidado de la piel. Solo una papaya pequeña puede ofrecer un asombroso 224% de tus necesidades diarias de vitamina C. La papaya también cuenta con una enzima única llamada papaina. Aunque suene como algo por lo que pagarías más en el spa, en realidad es una enzima digestiva que también hace maravillas en tu piel, reduciendo cicatrices e imperfecciones. Actúa como un pequeño conserje, eliminando las células muertas de la piel para revelar una piel más fresca y limpia en el rostro. No olvides tampoco la vitamina A que la papaya tiene en abundancia. Ayuda a reparar las células de la piel, mantener la salud ocular e incluso aumentar la inmunidad. Es como si la papaya estuviera leyendo libros de autoayuda y dijera, sí, puedo hacer todo eso. Entonces, ¿cuál es la dosis recomendada de papaya para la eterna juventud? Bueno, media papaya pequeña es un buen comienzo para la ingesta diaria. Recuerda, en gran poder conlleva una gran responsabilidad. La moderación es clave, incluso con los superalimentos. Ahora bien, ¿cómo conseguir más papaya en tu vida? ¿Qué tal una ensalada de frutas tropicales que incluya papaya, piña y un chorrito de lima? ¿O qué tal un batido de papaya mezclado con leche de coco para disfrutar de una delicia tropical? Si te apetece, puedes incluso asarla ligeramente y servirla con una bola de helado de vainilla. Si no has probado la papaya asada, te estás perdiendo una historia de amor culinaria para los siglos. Así que ahí está, la papaya, la más exitosa del mundo de las frutas, repleta de todo lo que necesitas para mantener esa piel radiante y esas articulaciones en movimiento. La tía papaya puede ser difícil en las reuniones familiares, pero la verdadera papaya es un invitado que siempre querrás tener en tu mesa. Número 6. Aguacate. El aguacate, como Dr. Strange equilibra el multiverso, es el guardián del equilibrio cutáneo. En primer lugar, los aguacates están repletos de grasas saludables, específicamente monoinsaturadas y poliinsaturadas. Estas grasas beneficiosas colaboran en la absorción de las vitaminas A y C, cruciales para la formación y mantenimiento del colágeno. Es como si el aguacate actuara como el portero que garantiza que los VIP ingresen al exclusivo club del colágeno. Pero espera, hay más. Los aguacates también son ricos en vitamina E, otro potente antioxidante que combate los radicales libres con el propósito de preservar la salud de tu piel. Piensa en la vitamina E como el agente del servicio secreto siempre alerta, buscando proteger el colágeno ante cualquier amenaza a su integridad. En cuanto a la ingesta, la moderación es clave. Sí, los aguacates son nutritivos, pero también son ricos en calorías. Un tercio a la mitad de un aguacate al día debería ser suficiente, a menos que estés entrenando para convertirte en el primer superhéroe del mundo impulsado por aguacate. En ese caso, sigue adelante. Pero, ¿cómo mantener las cosas interesantes con el aguacate? Claro, puedes untarlo en tostadas, agregarlo a ensaladas o hacer guacamole. ¿Qué tal usarlo como base para un mousse de chocolate? Sí, me escuchaste bien. O mézclalo en un batido verde para obtener mayor cremosidad sin lácteos. Si te sientes aventurero, incluso puedes probar las patatas gritas con aguacate, simplemente cortalas, cúbrelo con pan rallado y hornea o fría al aire hasta obtener una perfección crujiente. Ahí lo tienes. El aguacate, no solo la joya de la corona en el mercado de agricultores, es un estimulante del colágeno, una superestrella increíblemente versátil y beneficioso para la salud. A un lado, simples frutas mortales, el aguacate ha robado oficialmente el protagonismo. Número 7. Piña. La piña, nuestra capitana de la frescura, lidera la batalla contra el envejecimiento con un resplandor cósmico. Al igual que la intrépida capitana Marvel, la piña está equipada con bromelina, una enzima que desafía el tiempo. En primer lugar, adentrémonos en los detalles jugosos. Solo una taza proporciona aproximadamente el 131% de la ingesta diaria recomendada de vitamina C. Con toda esa vitamina C, tu cuerpo producirá colágeno como un estudio de Hollywood produce secuelas. Pero la piña tiene un arma secreta, una enzima llamada bromelina. Esta no es una enzima cualquiera, la bromelina es como la navaja suiza de las enzimas. No solo ayuda con la digestión, sino que también tiene propiedades antiinflamatorias. Piensa en ella como el portero del club exclusivo de tu piel, expulsando a los alborotadores como el acné y el enrojecimiento, mientras se implementa la entrada VIP para el colágeno. Además del amor por la piel, ¿qué más puede hacer esta maravilla puntiaguda? Bueno, se sabe que reduce el riesgo de enfermedades crónicas gracias a su alto contenido de antioxidantes, mejora la digestión por su fibra y bromelina, e incluso ayuda con la artritis gracias a sus efectos antiinflamatorios. Es como si la piña mirara a otras frutas y dijera, sostén mi corona, tengo esto. ¿Y cuál es el consumo recomendado? Aproximadamente una taza de trozos de piña fresca es excelente, pero no te excedas. La piña también tiene un alto contenido de azúcar y puede ser bastante ácida, por lo que el equilibrio es clave. Ahora, pasemos a la parte divertida, aventuras culinarias creativas. La piña no solo pertenece a la piña colada o al lado menos comentado de la pizza de bate. ¿Qué tal asar rodajas de piña para acompañar algunas carnes a la parrilla? La dulzura caramelizada hará que tus papilas gustativas disfruten del chacha. O agrégale un poco a un salteado para obtener una sorprendente explosión de dulzura picante. Y no nos olvidemos de la salsa de piña, porque si las papas fritas se sumergen en un tazón, también será una piscina tropical. Así que la próxima vez que veas una piña en el supermercado, toda regia con su corona puntiaguda, dale el respeto que se merece. Y así concluye nuestro recorrido por el fascinante mundo de las frutas que estimulan el colágeno. Desde los oleados huertos de cítricos hasta los paraísos tropicales de la piña y la papaya, estas frutas no son simplemente artículos comunes de la lista de compras, son las estrellas. La próxima vez que te encuentres perdido entre los pasillos de productos para el cuidado de la piel en tu tienda local, recuerda, tienes un arma secreta y probablemente esté en tu frutero ahora mismo. ¿Por qué buscar la fuente de la juventud cuando puedes crear la tuya propia en tu cocina? Pero antes de salir corriendo a preparar esa ensalada de frutas o batido tropical que cambiará tu vida, no olvides darle al botón me gusta si este video te resultó útil. Y para más contenido interesante, asegúrate de suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos futuros. Tenemos muchos más temas deliciosos y nutritivos que cubrir, y no querrás perdértelos. Así que hasta la próxima, sigue comiendo, sigue brillando y hagamos que la frase Eres lo que comes sea un cumplido más que una advertencia. Sigan afrutados, amigos míos. Y recuerda que, a continuación, te dejo más videos similares sobre salud y bienestar que pueden ser de tu interés.